Las imágenes que les vamos a ofrecer corresponden al embarrancamiento del buque Mimar 5 cerca del Roque Ceniciento en la isleta, en las Palmas de Gran Canaria. En ese buque trabajaban cinco tripulantes, ninguno de ellos ha sufrido ningún tipo de daño y se dedicaba a este buque a extraer restos de barcos hundidos por la zona. Estos trabajos los realizaba para la Armada Española. Al parecer, un cabo, una cuerda, para aquellos que no sepan de qué va la cosa, se enganchó en el fondo y perdió la maquinaria del buque. Hoy se ha terminado por extraer los 5.000 litros de combustible que estaban dentro del barco. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos dicen que el barco es irrecuperable y que, si es posible, va a ser decuasado en esa misma zona, en la orilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!